Muy buenas, familia. Os voy a decir una cosa, a ver qué os parece. No matarás, no cometerás actos impuros, no tomarás el nombre de Dios en vano, no robarás, no dirás falso testimonio. Dicho así, como que agobia un poco, ¿no? Hay gente a la que le agobia tanto no, tanto no, y de eso se va a tratar el vídeo de hoy. De traducir los mandamientos y ponerlos en positivo. Antes de nada, contexto histórico. En el idioma original, lo que ahora han traducido como no, es más bien cuidado. Entonces la cosa quedaría, ojo con robar, ojo con decir falso testimonio, ojo con matar, algo así. Entonces, parece que ya va sonando mejor, pero no obstante, nos vamos a poner en positivo, vamos a hacer esa traducción. Antes de nada, vamos a recordarlos tal y como son. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, el primero ya está en positivo, pero podríamos denunciarlo así. Ama a Dios por encima de todo. Segundo, respeta el nombre de Dios. Tercero, celebra la fe. Ir a misa, participar de los tiempos fuertes, la oración, dedicarle a Dios más espacio los domingos, etc. Ama a tus padres, o a tus mayores. Ama la vida, cualquier forma de vida. También la naturaleza. El cristiano está llamado a vivir a tope, pero a vivir a tope con amor, a ser un enamorado de la vida. Cuida los actos de amor. El sexto mandamiento consiste en que una entrega tan grande, tan íntima, no se haga de cualquier manera, en cualquier momento o con cualquiera. Sino que realmente sea una expresión de amor. Respeta lo que es del otro. Di siempre la verdad. Pues la verdad nos hará libres. La coartada, coarta, nunca mejor dicho. Cansa. Tienes que mantenerla, recordar lo que has dicho. En cambio, si dices la verdad, la verdad solo es una. Respeta a los demás. Esa persona no es tuya, no es para tu uso y abuso. Es como cuidar los actos de amor, pero también en la mente. Sé feliz con lo que tienes. Y por supuesto, los diez mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Es la ley del amor, porque Dios es amor. Entonces no puede ser de otra manera. Al principio puede costar, supone un esfuerzo. Después de todo a nadie le gustan las normas o no le apetece. Apretece más hacer lo que uno quiera. Pero después de todo, los mandamientos los dio Dios al pueblo de Israel, que ahora somos también nosotros, para que le fuese bien a cada uno por dentro y a la sociedad en general. Pues la sociedad es la suma de todos nosotros. Como he dicho, los mandamientos y la religión nuestra, la base fundamental es el amor. Pero no es un amor cursi, no es un amor de mariposas, que donde todo va bien y todo es bonito. Eso no es amor, eso es enamoramiento. Os podría decir yo lo que es el amor, podría intentarlo, pero mejor vamos a escuchar a San Pablo. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no sangríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. En una palabra, quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Casi nada. ¿Qué? ¿Ahora os parece fácil? ¿Os parece algo tonto que puede desaparecer en cualquier momento? No, en el amor se puede confiar, porque es algo fuerte, si realmente es amor. Y es algo que no pasa, como dice San Pablo. Pero que supone esfuerzo y supone una continuidad hacia un cuidado. Por lo tanto, que amemos mucho y que confiemos en el amor. Que el amor no pasa nunca. Hasta la semana que viene.